Lo habíamos adelantado de los titulares que este viernes la concesionaria del Espigón de San Antonio Puerto Central cumplió tres años desde su entrada en funcionamiento en el terminal marítimo local. Las actividades de aniversario estuvieron marcadas por el contacto con la comunidad pero especialmente por un almuerzo de camaradería que reunió a los dirigentes de todos los sindicatos que trabajaban en el histórico frente de atraque sanantonino. La concesionaria Puerto Central se encuentra realizando en San Antonio la inversión más grande que haya hecho algún privado en la historia portuaria de nuestro país. A través de la ejecución del proyecto Frente Costanera-Espigón Puerto Central dejará habilitado el espigón con 700 metros nuevos de frente de atraque seis grúas de grandes dimensiones para mover contenedores y la capacidad para recibir a los buques clasificados como New Panamax que son las naves habilitadas para cruzar por el nuevo canal de Panamá que al mismo tiempo son los buques más grandes que llegarán a las costas de Chile. El aniversario de Puerto Central contó con diversas actividades que involucraron a la comunidad pero sin duda lo más llamativo fue el almuerzo de camaradería que logró reunir a todos los dirigentes de portuarios que actualmente trabajan en el espigón. Principalmente darle las gracias a todos los ejecutivos de Puerto Central que nos están dando esta oportunidad que los dirigentes de nuestra federación puedan estar en conjunto en una celebración que es muy importante de la empresa Puerto Central que hoy día cumple tres años dentro de los recintos de uno de los puertos más importantes de nuestro país que es el sector Espigón. Darles las gracias a don Rodrigo Lea, a la señora Consuelo Canave, a Marcelo Muñoz que es el gerente de comunicaciones, que es la persona que se desenvuelve en el tema de tener la relación entre el trabajador y la empresa. Yo creo que la empresa quiso celebrar de la mejor manera su aniversario y creo que mejor forma de hacerlo fue esta, o sea uniendo y juntando los que somos los representantes de los trabajadores, las personas que estamos dentro del puerto y que somos parte de la empresa. Para la concesionaria esta oportunidad de compartir con los dirigentes de todos los trabajadores que cumplen faenas en el espigón representa un punto de inflexión en el nuevo trato de los portuarios con el terminal marítimo más importante de Chile. Ha sido tres años, cierto, de esfuerzo, sacrificio, pero que muy satisfactorio porque vemos que el proyecto Costa de Nueva Espigón está avanzando, lleva un porcentaje de avance en la construcción muy importante. Creemos que las fechas de esa construcción se van a cumplir satisfactoriamente, que son noviembre del próximo año, cierto, y muy expectantes de que San Antonio y especialmente el país van a tener un puerto de la más alta tecnología para los nuevos reglamentos del comercio exterior. Puerto Central inaugurará el 2015 la primera etapa de la construcción del nuevo terminal marítimo. Cuando el Frente Costanera-Espigón esté plenamente operativo en 2017, dará más de 700 empleos permanentes a la comunidad de San Antonio. Por eso, al cumplir su tercer aniversario, Puerto Central aspira a convertirse en el corto plazo en la empresa más importante de la zona, con el puerto como motor de desarrollo.